Querube como el último candidato. Todo parece estar listo allá en los 1200 metros. Y ya abren las compuertas y están en carrera. Querube, el hombre grande lucha en los primeros 100 metros. El hombre grande en medio, cuerpo al frente. Querube al segundo lugar, a medio la fervina. Adelanta afuera, pasa al segundo lugar y ya pasa a la delantera. En el poste de los 900, la fervina domina por medio cuerpo. El hombre grande al segundo lugar, a cinco cuerpos. Querube en el tercero, a tres. Para el cuarto lugar, lucha en Sly Wink y Entertain Me. Van a los 600 metros finales y la fervina despega cuerpo y medio al frente. El hombre grande al segundo lugar, a siete. En el tercero se mantiene Querube. Van acercándose al poste de los 400 metros finales. Y ataca adentro el hombre grande. Y ya entrando en la recta final, el hombre grande pescuezo al frente. Para el segundo lugar, la fervina. Para el tercero hay otra carrera muy lejos. El hombre grande aquí en los 200 finales se despega con dos cuerpos. Para el segundo lugar sigue la fervina, pero ya el hombre grande se despega en forma decisiva. Cuatro cuerpos aquí en los 50 finales. Se sigue despegando. Está ganando por unos seis a siete cuerpos de ventaja. Segunda la fervina. El tercero es de Querube. Luego Entertain Me. Y el último de Sly Wink.